Ok amigos, para poder recuperar lo que es su página, a mi me hackearon, bueno ya tiene como una semana aproximadamente, como aquí vemos, aquí donde dice Heinzithart reclamó la propiedad de Fladders, esta es mi página, ahorita ya tengo la propiedad totalmente, otra vez ya soy administrador Aquí dice Advert Account reclamó la propiedad de Fladders, aquí me eliminaron de administrador, me eliminaron totalmente, perdí tanto mi cuenta principal, o sea mi cuenta personal de Facebook Me hackearon totalmente, cambiaron mi contrasella, mi número de teléfono, mi correo y todo, pero fue posible recuperar lo que es mi cuenta personal Pero lo que es mi página, mi página donde subo videos, ahí si me hackearon totalmente Y para hacer el proceso de recuperación, para reclamar, para reportar el hackeo, lo que hice fue lo siguiente Nos dirigimos aquí donde está nuestra fotito, donde dice cuenta en la parte de la esquina Le damos clic, aquí ya está mi página, de hecho creé una página extra para poder subir que me hackearon Y pues ya lo tengo los dos ahora mismo, aquí está Fladders y aquí está Fladders oficial Bueno, nos dirigimos en esta parte donde dice ayuda y soporte técnico Luego nos dirigimos aquí donde dice buzón de ayuda, posteriormente nos manda a esta siguiente página Lo que haremos es escribir hackeado Hackeado Y nos abrirá una nueva página Y ya nos cargó la ventana y pues ya aquí tenemos para que hagan el siguiente paso Lo que tienen que hacer es ir aquí donde dice creo que alguien hackeó mi cuenta de Facebook O tomó control de ella Le dan clic, esperamos a que cargue un poquito Y pues aquí nos dice todo lo que es la cuenta hackeada El perfil hackeado Y posteriormente nos vamos aquí donde dice también puedes reportarlo Esto es ya para enviar el reporte a Facebook, a Meta Para que ya hagan el proceso de pues regresarte tu página Así es, nos dirigimos aquí donde dice reportarlo Le damos clic, esperamos a que cargue un poquito Este es el único procedimiento 2024, estamos en el 2024 Para aquellos que hayan perdido su página Tengo problemas para acceder a mi página Tienen que rellenar este formulario Este formulario está reservado para quienes perdieron su condición de administrador Ahí lo dice como a mi me eliminaron de administrador Y pues tienes que reportarlo para que te regresen posteriormente como administrador Y propietario total de tu página Si es administrador de página Porque se piratearon la cuenta de alguno de los otros administradores de la página Si tienes problemas para acceder a tu cuenta Por cualquier motivo regresa al servicio de Evo Ahorita no me aparece mi página Porque yo ya lo tengo Ya me lo regresaron Pero van a seleccionar Hay una opción, una barrita que va a aparecer en esta parte En esta parte les va a aparecer su página A la cual tenían acceso ustedes Le van a dar click Y van a seleccionar la página Posteriormente Van a colocar su correo electrónico Por ejemplo el mío Flanders Channel Arroba Gmail Gmail .com Ok Y aquí donde dice Un usuario desconocido que no debería estar asociado a tu página Página Eliminó tu acceso de administrador Le dan a sí Y posteriormente Le dan a enviar Y eso es todo Ese es todo el procedimiento que tienen que hacer Para reportar Lo que es el hackeo de su página De que ya no tienen Derecho de ser administrador Los borraron Y tendrán que esperar un aproximado de dos días A tres días A mí me llegó la respuesta Dentro de casi dos días Casi dos días Tuve que esperar Me llegó un correo Ahorita les muestro el correo Aquí está Tengo problemas para acceder a mi página Aquí mismo me respondió Facebook Aquí es Entramos Y pues aquí ya me dice Hola Flavio Terminamos de restaurar Colaborar Tu acceso de administrador A la página Por la que nos contactaste A continuación Te damos algunas recomendaciones Para que puedas proteger La seguridad De tu cuenta En un futuro Y pues ya aquí te dice Las recomendaciones Que eliges una contraseña segura Que no lo compartas con nadie Revisar constantemente El correo electrónico Cambiar las contraseñas O ponerle una llave de seguridad Entre otras cosas Y posteriormente Pues eso es Los pasos Que tienes que seguir Y ya pues Una vez que te manden Este correo Este correo Y ya Vas a poder Entrar nuevamente A tu página Así como el mío Y bueno amigos Ese es el procedimiento Bastante sencillo No tienen que hacer Tantas cosas Espero que les sirva A mi me sirvió A mi me sirvió Así Esos son los pasos Que yo hice Para recuperar mi página Y espero que te sirva A ti Amigo o amiga Si te hackearon Tu cuenta Y pues Este es el procedimiento En este 2024 Para recuperar Lo que es tu página Así es amigos míos Y espero que les sirva Y nos vemos En otro videito Compartan este video Bueno Por esta ocasión Estamos hablando En español Jejeje Sale Y nos vemos En otro videito Yambuyora Cuateo Chámenla Puke en el video Saludos Saludos Chámenla Chámenla Gracias.